Esto es un avance de Chacin Informa. Analizamos algunos temas de seguridad que nos apoyamos mutuamente. Es un solo gobierno, un solo gobierno. Aquí todos estamos por un proceso que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa General en jefe Padrino López. Tiene importantes responsabilidades del gobierno y esa importante responsabilidad del gobierno nosotros en Huarico la apoyamos. Esto es un avance de Chacin Informa.